sin temor a un alto costo político madurismo ordena oficialmente la captura del líder opositor edmundo gonzález urrutia cría cuervos nicolás maduro asegura que el chavismo está vacunado contra la traición y dice que está dispuesto a entregar el poder pero no precisamente a maría corina machado golpe millonario filial de petróleos de venezuela acorralada en curazao amigos bienvenidos sean todos en la emisión matutina de noticias impacto venezuela de este martes 3 de septiembre del año 2024 les saluda mildred manrique para mí siempre es un gusto acompañarlos en este espacio antes de revisar las informaciones más destacadas los invito a suscribirse a nuestro canal de youtube activar las notificaciones compartir y como siempre comentar ahora sí comenzamos el gobierno de nicolás maduro a través del ministerio público y el tribunal competente cumplió con su amenaza al emitir la orden de captura contra el líder opositor edmundo gonzález urrutia por diversos delitos asociados al terrorismo y también por no atender a los tres llamados que le hizo la fiscalía de la república todo esto ocurre en un momento de mayor tensión política por una crisis post electoral joan álvarez con los detalles de esta información el tribunal de primera instancia en funciones de control con competencia en casos vinculados a delitos asociados al terrorismo acordó con el ministerio público la solicitud de orden de aprehensión contra el mundo gonzález urrutia que será ejecutada por el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas adscrita al ministerio de interior justicia y paz ahora a cargo de diosdado cabello así lo confirmó el propio nicolás maduro quien justificó la medida por la incomparecencia de urrutia a las tres citaciones emitidas por la fiscalía general de la república ahora la fiscalía lo cita tres veces lo citó tres veces y él dice que no va y se esconde porque no reconoce el ministerio público dime un país del mundo bory donde un personaje público puede hacer eso entonces este señor cobarde que da órdenes de contratar comanditos que avala la violencia que sufrimos que avala el golpe eléctrico del viernes pasado este señor cobarde gonzález urrutia se da el tupé de decir que no él no reconoce leyes él no reconoce nada la líder opositora maría corina machado junto a además reconocidos dirigentes políticos rechazaron la solicitud que en primer momento hiciera un fiscal del ministerio público por entre otros delitos usurpación de funciones y conspiración y respondida por el tribunal competente en apenas 45 minutos escenario que ya había sido identificado más temprano por actores de oposición como un eventual error de alto costo para nicolás maduro si el gobierno comete el error de pretender meterlo preso que sería de mi punto de vista un error del gobierno porque eso no lo que lo que está planteado el mundo ha señalado en distintas declaraciones que está dispuesto a dialogar y a buscar una solución que permita construir una salida lo ha dicho no sé cuántas veces después de las elecciones del 28 entonces bueno ya son problemas las decisiones que se tomen y de lo que venga después a pesar de esta inminente orden de captura advertida desde hace días factores de oposición insisten en la necesidad de retomar el diálogo y generar un primer encuentro formal entre nicolás maduro y el mundo gonzález urrutia ahora con muy pocas probabilidades que esto se produzca a corto plazo lo mandatorio para en este momento lo responsable la función de estado es de que se retome el tema del mecanismo de robado que para eso fue creado y mucho más allá yo creo que llegó el momento en que se reúnan directamente nicolás maduro y el mundo gonzález el momento de la pregunta del día recuerden de lunes a viernes lo ubican en todas nuestras plataformas digitales nosotros queremos conocer sus opiniones y poder darles voz a través de nuestra emisión estelar la de hoy está relacionada a lo siguiente sin temor a represalias internacionales que al parecer ya empezaron el gobierno de nicolás maduro cumplió su amenaza y emitió la orden de captura contra el opositor el mundo gonzález urrutia de quien hasta este momento se desconoce su paradero crees que la próxima sea maría corina machado y en medio de esta crisis post electoral el presidente de nicolás maduro asegura que el chavismo está vacunado contra la traición pero que nadie es indispensable en la revolución también aclara que en el momento que le toque entregar la presidencia lo hará a una mujer o a un hombre pero que sea chavista bolivariano marina glot nos cuenta más amigos impacto venezuela el presidente de la república nicolás maduro convocó a un congreso socialista del 4 al 6 de octubre de este año para discutir las bases de lo que será el gobierno oficialista para los próximos 30 años para ello designó cinco mesas de trabajo o generaciones a las que llamó generación propulsora fundadora joven 4g joven de oro y genial maduro tuvo un encuentro este lunes con las cinco generaciones de la denominada revolución en el acto desde miraflores se refirió a la unión de las fuerzas chavistas y estamos vacunados con bolivaranismo del puro y tenemos varias vacunas de refuerzo contra los virus disolventes divisionistas que hacen del chavismo una fuerza inexpugnable indestructible porque el chavismo en este momento en la historia puede decir está vacunado contra la traición contra el divisionismo y es una fuerza inexpugnable indestructible el jefe de estado está convencido que el proceso chavista llegó para quedarse en venezuela y cuando entregue el mando que me toque entregarlo lo entregaré a un presidente o a una presidente chavista bolivariana y revolucionaria cuando toque amén 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 más tarde en su programa con maduro más denunció que la oposición preparó un plan para asaltar el poder en el país por otra parte decretó el inicio de la navidad el primero de octubre marine glot somos impacto venezuela cambiando de tema según el economista blagdimir labrador el grupo brics que son brasil rusia india china y sudáfrica permitirá la democratización del sistema monetario mundial pero también sostiene que este mecanismo podría servir para desdolarizar la economía venezolana y poder hacer intercambios comerciales con la moneda nacional que es el bolívar natalia roca nos amplía el economista blagdimir labrador afirmó que los brics permitirán la democratización del sistema monetario mundial lo dijo a través de una entrevista en el programa al aire que transmite venezolana de televisión bueno lo primero es que nosotros vamos a pasar a participar en el bloque de mayor crecimiento del mundo es decir el aporte que está haciendo hoy el el brics a la economía mundial el cual es el 46 por ciento de la población el economista aaron golmus expresó su opinión acerca de la locución de labrador los brics son la asociación en conjunto de países emergentes brasil rusia india china y suráfrica que en el año 2008 se ponen de acuerdo en consolidar esta unión y ya para el 2009 generan la primera reunión formal creándose pues como tal esta comunidad de intereses no comunes el presidente de rusia vladimir putin le pidió a nicolás maduro que participara en la cumbre especial de los brics que se desarrollará el 23 y 24 de octubre de 2024 la intención sería sumarse para dar y aportar más allá del producto que siempre ha caracterizado a venezuela labrador resaltó que para venezuela sería estratégico entrar en el brics porque el grupo posee 46 por ciento de la participación de la población mundial 36 por ciento del peso de la economía 44 por ciento de la producción petrolera y 45 por ciento de la producción de gas en todo el mundo el tribunal de justicia de curazao ha dictaminado la ejecución de un laudo arbitral por 14.6 millones de dólares contra una filial de pedevesa aumentando la presión financiera sobre la estatal venezolana el fallo permite a los acreedores embargar los activos de esta compañía en la isla tras años de conflictos legales por pagos pendientes génesis pérez con el informe el tribunal de justicia de curazao ha dictaminado que un laudo arbitral por valor de 14.6 millones de dólares en contra de una filial de petróleos de venezuela es ejecutable marcando un nuevo golpe para la estatal venezolana la decisión emitida por la corte local representa un avance en una larga disputa legal entre pedevesa y varias empresas que reclaman pagos pendientes por servicios prestados la sentencia fue emitida por la corte internacional de arbitraje de la cámara de comercio internacional en mayo de 2019 a favor de la empresa belga credento el conflicto se originó por el incumplimiento de pagos de pedevesa a arcelor vital internacional luxemburgo s a por un contrato relacionado con suministros metalúrgicos según fuentes cercanas al proceso judicial este fallo podría desencadenar una serie de embargos sobre las instalaciones credento ha solicitado el embargo de cuentas bancarias de baribén en varias instituciones financieras incluyendo ing bank y delche bank así como las acciones de la filial de pedevesa en la haya actualmente la deuda ha aumentado a 25 millones de dólares y la decisión de ejecución se basa en la adhesión de las partes a la convención de nueva york que regula el reconocimiento de sentencias arbitrales internacionales mientras tanto el fallo judicial representa un precedente importante para las empresas internacionales que tienen reclamaciones pendientes contra pedevesa abriendo la posibilidad de que otras cortes en el caribe y américa latina sigan los pasos de curazao y declaren ejecutables los laudos arbitrales contra la compañía seguimos con más en nuestra emisión matutina continuación información destacada en nuestra sección impacto en 60 segundos avión incautado venezuela acusa a eeuu de piratería y república dominicana niega participación el canciller iván gil aseguró que el decomiso del avión venezolano por parte de eeuu no puede ser calificado de otra cosa que no sea piratería ha confiscado ilegalmente una aeronave que ha venido siendo utilizada por el presidente de la república reza un comunicado por otra parte el senador estadounidense rick scott agradeció al gobierno de república dominicana por la incautación pero el ministro de relaciones exteriores dominicano roberto álvarez respondió que el estado no intervino en el proceso asegurando además que la aeronave no está a nombre de nicolás maduro ni del gobierno venezolano en otras noticias gustavo petro citó a una reunión urgente a lula y amlo para hablar de venezuela el presidente de colombia convocó a una reunión virtual a sus homólogos de brasil luis ignacio lula da silva y de méxico andrés manuel lópez obrador para abordar las acciones diplomáticas respecto a la crisis en venezuela el objetivo es evaluar las medidas a tomar tras el fallo del ente judicial venezolano que ratifica la victoria de nicolás maduro en la elección presidencial el encuentro tiene lugar en un contexto de controversia internacional en el que colombia aún no ha fijado posición amigos muchísimas gracias por acompañarme cada día en este el noticiero de todos los venezolanos información sin censura siempre estoy leyendo sus comentarios aquí en nuestro canal de youtube para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales arroba impacto de que tengan un buen día nos vemos mañana a